¿Aceptas que fue un error apoyar a Tony Gannis en 2013? Sí. ¿Te equivocaste? Sí. ¿Fue un acto de incongruencia? Sí. Muy bien, pues ahí está. También Ana Tere reconoce, entramos a esta parte. Pues sí, ni modo, hay que... La neta es la neta, decía mi hija Susana. La verdad la podemos discutir, pero la neta es la neta, decía mi hija adolescente. A ver, vamos a un video que tiene un contexto. Lo acaba de decir Ana Teresa Aranda aquí hace unos momentos. Dice, yo apoyé en 2013 en parte a Gali porque la otra opción era peor. Agüera era peor que ganara, o sea, ya poniéndolo en la balanza. Lo dijo así Ana Teresa Aranda en ese 2013. Y quiero ver si Ana Teresa sigue pensando en 2015 lo que pensó en 2013. Tenemos que privilegiar la unidad y es verdad que Ana Tere no se unica, pero Ana Tere sabe hacer tregua. En este momento estamos obligados a privilegiar la unidad. Yo no voy a hacer quien con mi silencio o con mi inacción apoye el regreso de lo que no queremos que regrese. Yo quiero que gane el PAN, yo quiero que gane Gali y voy a hacer todo para que así sea. Gracias a la verdad. Pues es lo mismo que acabo de decir aquí. No, pero ahora se va Ana Tere y parece que dicen que es porque ahora quiere que el morenovallismo pierda, que el PAN pierda y que regrese lo que antes consideraba lo peor, que era el PRI. ¿Cómo resuelves este dilema Ana Teresa? A ver, ahí te va. Mira, primero, yo creo que no ganó el PAN. O sea, eso fue parte de mis errores, ¿no? Pensar que Gali iba a reconciliar al PAN con el gobierno municipal, pues, que ese gobierno municipal se iba a reconciliar con el PAN y que a través de ahí el PAN iba a tener una nueva oportunidad. Grave error de mi parte, o sea, no sé, fue una tontería, ¿no? El pensar que Gali no iba a estar arrodillado y lamiendo la correa del morenovallismo. Eso fue un enorme error. Ahora, en 2015, me preguntabas eso, ¿no? ¿Cómo lo trasladas a 2015? ¿Cómo lo resuelves? O sea, cuando yo digo... ¿Cómo trasladas esa idea del 2013? No ganó el PAN. Sí. Me queda claro que con Tony no ganó el PAN. Allí hay puro morenovallista metido. Es más, el gobernador, ni el pobre de Tony puede poner a sus trabajadores, a sus empleados. A todos, desde el más grande hasta el más chico, se los pone el gobernador y el señor sonríe y canta al final. Canta súper bonito. Bueno. Me quedó solo... Es de lo único que no lo puedes acusar a tu final. X, bueno. Entonces, ahí no está el PAN. No ganó el PAN. Entonces, yo decía, yo quiero que gane el PAN. Bueno, pues ya entendí que con ellos no gane el PAN. Gana solamente un proyecto unipersonal. ¿Qué va a pasar en 2016? Yo creo, Selene, Arturo, estoy súper convencida, que en 2016 se le tiene que acabar la suerte al maximato. O sea, ahí lo tenemos que matar. Tiene que acabar el maximato de Moreno Valle. Si nosotros permitimos que Moreno Valle gane el 2016, estamos perdidos. Bueno, la mini-gubernatura, la chica es la grande. La mini-gubernatura se convierte en un problema para todo el país. Pero naturalmente que yo no quiero que regrese el PRI. O sea, ¿qué quiero? Bueno, ahorita desde Puebla Libre y mucho antes de haber renunciado al PAN, con esta nueva alternativa de Puebla Libre, estamos construyendo una propuesta, una propuesta para darle rumbo al Estado de Puebla y para construir la normalidad democrática. Estamos gente de todos los colores, de todas las procedencias y sin colores, porque hay muchas personas que son de organizaciones civiles. Estamos construyendo eso. Y yo sí quiero apoyar un proyecto independiente. No sé quién pudiera encabezarlo. ¿Tú? En una de esas, en una de esas... Sí, dice, dice, retire, por favor, cámara, cámara. ¿Qué les parezco yo? No sé, no sé quién puede encabezarlo, ¿eh? Andamos buscando, ¿eh? Y va posando. Andamos buscando, ¿eh? Oye, no sé quién puede encabezarlo, ¿qué les parezco yo? Sí, no sé quién les puede encabezar, ¿eh? No, tú eres la punta del anuncio para encabezarlo. Bueno, yo creo que todavía falta que pasen cosas, porque se necesita conseguir una anuencia, ¿no? Si surgiera alguien que pueda hacer un papel excelente, pues yo también sería capaz de decir, oye, encabézalo, yo te apoyo, ¿no? Pero sí creo que tenemos que construir una propuesta, un proyecto independiente para darle a Puebla un gobierno que permita rescatar el ánimo ciudadano, que permita rescatar la esperanza ciudadana y que nos dé la posibilidad de reencauzar al Estado. Lo mismo dice Fernando Manzanilla. Pues sí. Que quiere apoyar una propuesta independiente. Él lo dice y dice que para 2018 él quisiera ser candidato independiente, ¿no? Pues está bien que lo diga. Yo creo que Fernando Manzanilla, con todo mi respeto, siendo cuñado del señor gobernador. Está complicado. Pues está complicado. Yo creo que si quiere ser candidato independiente, pues debería ir buscando Hidalgo o Tlaxcala o algún Estado cercano, ¿no? Porque aquí se le va a complicar. Oye. Quizá como apoyo, ¿no? Como apoyo. Hay más panistas en tu situación. Bueno, hay panistas que están en una situación peor a la tuya. Porque tú siempre fuiste anti-morenovallista, entonces tienes el consuelo. Pero están los traicionados. O sea, hay muchos panistas que apoyaron a Moreno Valle en 2010, luego en 2011, luego en 2013, luego en 2010. ¿Qué tal la gente que llegó con Rafael o con Fernando o con Guasabasá? No, estamos hablando de panistas porque es anateres. Y se afiliaron al PAN. Ah, bueno. ¿No? Sí, neopanistas, claro. Y se metieron en este rollo. Y ya, o sea, si los panistas panistas le dicen no a Moreno Valle, la cosa es que los neopanistas ya también se están echando para atrás. Pero no, ese es maniqueo, porque hay panistas panistas que sí siguen dentro. Sí. Roberto Grajales, por ejemplo. Ángel Alonso. No, Ángel Alonso está osciliado. Ángel Alonso está tan... Bueno, es que en una canasta de pan también hay hojaldras, amigos. Hay hojaldras. A ver, Roberto Grajales, él es panista panista y él sigue dentro. Pablito. Humberto. Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez. Pues son los únicos. No, ya hoy. Salvador Escobedo, ¿no? Ah, Paco Fraile. Paco Fraile. Paco Fraile. A ver, mira, yo lo que digo. Y si Salvador no era tuyo. Pues Salvador yo me lo llevé. Salvador Escobedo era tuyo. Y muy buen técnico, ¿eh? Es un buen técnico, yo no puedo criticar el trabajo. El trabajo técnico de Salvador, impecable en la oficialidad mayor, muy bueno. Pero pues es un hombre que tiene sus intereses y se acomoda donde le conviene, ¿no? Pero aquí regresemos al tema de Paco Fraile. Porque me duele mucho lo de Paco. Y te voy a decir por qué me duele. Porque, pues no sé, como que dirías, se puede perdonar, a lo mejor soy compasiva conmigo, ¿no? Se puede perdonar lo de Natere porque creyó que Tony Gall iba. Se puede perdonar lo que en el 2010 algunos, porque les decía Moreno Valle que todos iban a quedar incluidos. Y que puesto tienen y que no sé cuánto, ¿no? Pero si una vez tras otra te han demostrado que patean a todos, que no cumplen ningún acuerdo. O sea, ya sabes de qué están hechos. Ya no te puedes llamar a sorprendido, ya no te puedes llamar a engañado. O sea, yo ya lo que digo ahí es qué onda, qué calificativo merecen algunos compañeros, que digo desde luego respeto, pero que en un momento dado fueron tontos útiles y que hoy reinciden. ¿Qué calificativo se puede merecer? A ver, pues todavía no les va a cumplir. A ver, ustedes dos, Paco Fraile y Natere hicieron la gran dupla que movió a Puebla, movió cimientos del pan en Huejotzingo, ¿no? En esa época. Van a decir Selene y Viridiana que ya estoy empezando a hablar como viejito, pero esa escena... Pero es que estás hablando con alguien de la tercera edad y yo ya tengo 61. Somos de la tercera edad, Natere y yo. No, a ver, esa escena... Oye, todos sabemos de Natere, de sus caceroles. No, no, una cosa es que lo sepas. No, no. La escena de Ana Teresa Aranda encadenada a la puerta del Congreso del Estado para impedir la aprobación de la ley para el federalismo hacendario pasó a la historia. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, porque el autoritarismo más cabrón del que había, o tenía historia Puebla, que fue el de Manuel Bartlett, ¿no? Se enfrentó a esta oposición de Acción Nacional encabezada por Natere y por Fraile. Todavía Natere y Fraile recorrieron un último tramo juntos que fue primero la elección de Cordero, después ahora la de Javier Corral. Bueno, la de Corral ya Paco ya no participó. Y ahora Paco Fraile se queda adentro y tú estás fuera. ¿Qué te produce eso, Ana Teresa? Mira, todavía se ha foto. Pues yo creo que mucho... Es mi misma blusa, ya ven cómo es defensiva. No, creo que traes un saquito ahí, ¿no? No, es la misma. Ah, es la misma. Nada más que trae una playerita abajo. Pero sencillita, la señora, ya vieron. Repite y no hay problema, pues. Repite y qué le hace. Bueno, les decía que sí me da tristeza por el Paco, porque pues siempre lo voy a querer y... pero pues... ¿Y habló contigo? ¿Qué le ofrecieron? ¿Por qué se va? No he hablado contigo por hablar. Pero el Paco ha estado muy perseguido, muy perseguido últimamente. Sí, con el asunto del... Y bueno, pues es de entenderse. Yo lo quiero y me da mucha tristeza que esté ahí apoyando a estos marranísimos que además no le van a cumplir nada y lo van a volver a dejar vestido como novia de rancho.